Hoy hablaremos de una humilde leguminosa que no solo sabe muy bien, sino que también tiene la notable capacidad de reducir la presión arterial. Quédate porque no querrás perderte esto. ¿Cuál es la legumbre misteriosa que nos entusiasma? No es otra que los poderosos fríjoles o guisantes. Sí, esas legumbres pequeñas y sencillas que conocemos todos, que tienen un gran impacto en lo que respecta a la salud cardiovascular. Es un alimento versátil y nutritivo. No por casualidad ha sido una parte importante de la dieta humana durante siglos. Una taza de fríjoles cocidos puede contener entre 15 y 20 gramos de proteína, lo que es comparable a la cantidad de proteína que se encuentra en una porción de carne. Los fríjoles no solo son una fuente fantástica de proteínas y fibra. Están repletas de nutrientes que según se ha demostrado científicamente, reducen la presión arterial. A continuación veremos cuál es el impacto que tiene el consumo de fríjoles en la presión arterial. Los fríjoles son ricos en fibra, potasio y magnesio, todos importantes para la salud del corazón. La fibra ayuda a reducir el colesterol y la presión arterial, mientras que el potasio y el magnesio ayudan a mantener el ritmo cardíaco regular y reducen el riesgo de enfermedades cardíacas. Los fríjoles contienen potasio, como hemos dicho anteriormente, un mineral que desempeña un papel importante en la regulación de la presión arterial. El potasio contrarresta los efectos del sodio y ayuda a relajar las paredes de los vasos sanguíneos, lo que puede contribuir a mantener la presión arterial en niveles saludables. En comparación con algunos alimentos procesados, los fríjoles tienen bajos niveles de sodio. Reducir la ingesta de sodio también es beneficioso para la presión arterial. Además de su impacto en la presión arterial, los fríjoles ofrecen otros beneficios que pueden contribuir a la salud cardiovascular y al bienestar general. Aquí, algunos de esos beneficios. Los fríjoles son una fuente de proteínas vegetales de alta calidad. Consumir proteínas de origen vegetal en lugar de proteínas animales puede estar asociado con una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares. Los fríjoles son naturalmente bajos en grasas saturadas, que están relacionadas con el aumento del riesgo de enfermedad cardíaca. Al incorporar fríjoles en la dieta, se puede reducir la ingesta de grasas saturadas, promoviendo así la salud cardiovascular. Los fríjoles contienen antioxidantes como polifenoles y flavonoides, que pueden ayudar a combatir el estrés oxidativo en el cuerpo. El estrés oxidativo puede contribuir al desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Recomendaciones. Se recomienda métodos de cocción saludables, como hervir o cocinar al vapor los fríjoles en lugar de freírlos. Esto maximiza los beneficios. Además, incorporar una variedad de alimentos saludables, así como mantener una dieta equilibrada junto con la actividad física regular, son componentes clave para mantener una presión arterial saludable. Es importante tener en cuenta que aunque los fríjoles pueden ser parte de una dieta saludable para el corazón, otros factores dietéticos y estilo de vida, también juegan un papel crucial en el manejo de la presión arterial. Si la información fue clara y de utilidad para ti, compártela. No olvides darle like. No te cuesta nada y nos ayuda muchísimo. ¡Suscríbete al canal!